Ya llevo más de dos horas en la barra De un bar de mierda con mala música y sin luz Y solo una cosa no me encaja ¿Cómo es que llegaste tú? Me está matando no saberme tu nombre Quiero pensar que tenemos cosas en común Todo mi coraje se me esconde desde que llegaste tú Pero sé que planear cómo hablar es perder por cobarde Y me niego a pensar que llegué tres cervezas muy tarde Yo te veo pasar y grito Eh oh, eh oh, tú tan guapa pero yo tan feo Eh oh, dime cómo logro que te fijes en mí Que si estoy loco es porque te conocí Te veo pasar y grito Eh oh, eh oh, tú tan guapa pero yo tan feo Y creo que aunque estoy borracho sé que debo admitir Que si estoy loco es porque te conocí Porque te conocí Sé que era inútil que actuara indiferente Solo habría sido alguien más entre la multitud Perdón si pegué por imprudente Pero es que llegaste tú Yo solo quiero perderme en tu pelo Y le agradezco al cielo que te conocí Cuando me miras se acelera el pulso Y solo es un impulso que me sale sin Yo te veo pasar y grito Eh oh, eh oh, tú tan guapa pero yo tan feo Eh oh, eh oh, dime cómo logro que te fijes en mí Que si estoy loco es porque te conocí Te veo pasar y grito Eh oh, eh oh, tú tan guapa pero yo tan feo Y creo que aunque estoy borracho sé que debo admitir Que si estoy loco es porque te conocí Porque te conocí Pero sé que planear cómo hablarte es perder por cobarde Y me niego a pensar que llegué tres cervezas muy tarde Yo te veo pasar y grito, eh oh, eh oh Tú tan guapa pero yo tan feo, eh oh Dime cómo logro que te fijas en mí Que si estoy loco es porque te conozco Yo te veo pasar y grito, eh oh, eh oh Tú tan guapa pero yo tan feo, eh oh Que aunque estoy borracho sé que debo admitir Que si estoy loco es porque te conocí Porque te conocí Te veo pasar y grito, eh oh, eh oh